El día de hoy, nos vamos a Rusia. Esto es un reto que me esperan en bus. El viaje que nos espera es un viaje de 24 horas aproximadamente. Esta clase de viajes, pues siempre aprovechen muchísimo a comer. A comer todo lo que puedan en su país. Comida de aeropuerto muchas veces sabe ser bien mala. La comida de avión sabe ser bien, también. El viaje es así de largos. Aprovechen a comer. Y para este viaje, obviamente la carita, mi futura esposa, no me vino a acompañar. Sorprendentemente, a esta guapesa ya le están contratando para que también haga el contenido. Amor, ya estás con Adidas y ahora a Rusia. Lo bueno es que ya no te puedes ir de mí. Ahora ya dijiste que sí. A ver, mi querido champion. Normalmente para un ecuatoriano no es que sea muy normal que uno diga como que ¡Wow! Me voy a Rusia. ¡Ay, ya que te voy! Realmente es una locura pensar todo esto. Más que todo por la complicación que existe. La primera pregunta es, ¿no están en conflictos? ¿O si será seguro y todo eso? Pero yo me he puesto a pensar. Rusia es uno de los países más grandes del mundo. No creo que toda Rusia esté... Esté en... ¡Ay! En conflicto. Sinceramente no sabemos qué complicaciones haya para llegar a ese país. Justamente por eso estamos grabando este video. Para mostrarles a ustedes el paso a paso de cómo llegamos. Lo primero que tienen que saber es que Rusia no necesita visa. Entonces, por esa razón. Bien. La otra cosa que nos causa intriga es con respecto a la comida. Lo único que sé de Rusia es el vodka. Habrá el cebolladovsky. Pueblo de pollos. Como ustedes saben que yo soy un loco para el café, yo traigo mi café. Traje mi molino de café. Me voy a preparar un café en el avión. Ese es el reto de todo cafetero. ¡Ay, Dios mío! Primera vez que me da. Es ese miedo que tú dices. ¡Hijo de Dios! ¡Checa de esto! Aquí hay algo más. Pero bueno. Primera parada. ¡Panamá! ¡Bienvenidos a Panamá! Es la primera vez que se ve algo súper raro aquí. Porque normalmente cuando yo fui a Qatar. Fue como que ya chévere y todo. Decía Qatar. Uno entendía. Pero vean. Aquí está Kazax. Kazán. Kazán. Se escribe diferente. Pero para nosotros es súper como complicado pronunciar todas esas maravillas. Pero lo que más causa intriga es qué tan seguro es ir allá. Cómo han cambiado las cosas con respecto a la comida rápida. Si están cambiadas los nombres o no. Habrá productos. Habrá productos ecuatorianos. Está limitado. Chuta. Hay muchas cosas que nos casa. Mucha intriga. Pero como tenemos dos horas de escala ahora. Podemos pensar. Y hay un avionzazo por ahí. Durísimo. Este va a ser el equipo ecuatoriano que va a ir a Rusia. No solamente. El buen Alan. Mi chamba lejo. Después tenemos que contarles qué estamos haciendo. Es la primera vez que el buen Alan va a ir en un viaje más de 12 horas. Esto es un reto que me esperan y en bus. Aparte la aventura así que ahí vamos. Hijo el viaje sí está largo. 12 horas. Ya nada. Esa es la actitud. Vean qué bonito. Es la segunda vez que voy a estar en Estambul. Por si acaso para las personas que no han visto mi video. Pues aquí les voy a dejar donde probamos ese famoso helado de Turquía. Pero esta vez lastimosamente solamente vamos a estar dos horas de escala. Una vez tuve 11 horas de escala. Y pues por suerte allá ustedes pueden salir y pueden conocer la ciudad. Porque es relativamente cerca. Con tours gratis de las propias aerolíneas. Eso me encanta de Turquía. Así que si alguna vez les sale como escala de 12 horas en Turquía. Ustedes muchas gracias. Si hay más horas mejor. En esta clase de aviones uno ya empieza a ver como que la diversidad de la gente. Ay. Ay vean esa pantallota. Vamos a seleccionar. Turquí. Español. Teuch. Eh. Pequim. No entiendo. Generalmente en estos viajes así de largos. Siempre es recomendable. El Kindle. Uno puede ver pantallitas. Puede ver películas y todo. Pero chico, no vas a ver 12 horas películas. Para las personas que pueden conseguir. Hay algo que se llama Airfly. Que es como un conector para que no haya cables. Y solamente le conectas aquí. Utilizas tus audífonos inalámbricos. Y listo. Algo que también quería que vean es esta bolsita de viaje. Donde te ponen las medias o un cepillito para que te laves los dientes y todo esto. Para nosotros aprender como Ecuador. Desde aquí te ponen todas las cosas turísticas de Turquía. A pesar de que tú estés en clase turista. Te dan un buen menú. Tienes la opción de elegir. Ve, sí, güey. Ah. Creo que la pasta estaba mejor. Te dan unos buenos audífonos. Una buena cobija. Y una buena auge. Esto sí está bien loco, mi chavo. La camarita esta está maravillosa. Ustedes van a poder ver cómo se eleva el avión en vivo. Acabamos de ver lo que el piloto ve. Esos segunditos nomás de emoción. Basta. Después de casi 13 horas. Tenemos que abordar ya. Y la fila está así. Bueno, pero por lo menos la primera parada. Turquía. Decisión importante. Después de pasar tanto tiempo, mi chavo. Sí que uno va a tener que estar aquí. Y ahora. Primera parada. El aeropuerto de Turquía. Lástima que la carita no va a poder conocer más allá. Porque sí es bonito este país. Nos toca correr porque a 40 minutos estamos de que cierren el vuelo. Aquí este aeropuerto es gigantesco. Lástima que la carita no va a poder visitarlo. Sí se requiere tiempo. Aquí nos faltan una media horita. Es que ya nos dejen. Sí, es bastante grande. Y ahora sí viene lo duro. Porque no sabemos si sea fácil realmente ingresar. No sabemos si sea complicado. Creo que por suerte este aeropuerto normalmente no tiene complicaciones con viajes a Rusia. Yo pensando que no va a haber gente viajando a Rusia. Toda esa gente que ustedes ven allá va a viajar a Rusia. Pero aquí ya me causa mucha intriga. Porque aquí normalmente en Turquía sí hablan inglés. Pero no sé si en Rusia hablarán inglés por el tema de conflictos. No sé cómo comunicarme. No sé sinceramente cómo pedir comida. Son bien interesantes. Uno de los tips así como de viajero, viajero. En esta clase de viajes de 24 horas. Uno no piensa en ducharse, en cambiarse. Lleva en su desodorante. Porque después uno empieza a oler a compañerismo. O a colegial después de pegarse un cevichocho. Es raro que me siento, mi chamba. Es como que ya nos separaron con la carita. La carita está al frente, al frente. Yo estoy al último, al último. Al lado mío un ruso vestido de argentino. Pero según el olor huele a camiseta falseta, mi chamba. Por suerte no me entienden, ¿no? Bueno, mi chamba, entramos. Bienvenidos a Rusia. Son las 12 y 53. Y en Ecuador son las 4 y 53. Aquí pedir café es chuta, jodido. No entiendes nada. Pero hay una maquinita bien chévere que normalmente ustedes cogen el vaso, ponen acá, piden y pagan. Pero algo que quería mostrarles es que aquí ya encontramos la primera diferencia. Y la primera restricción. Pague, amorcita. Ahí dice visa. Aquí está la visa. Y ve. No, negado, mi chamba. Porque no puedes pagar. Porque todo está restringido. Pero bueno, puede pedir café. No podemos conectarnos a internet. No sabemos cómo pedir. Tenemos solamente dólares. No sirven las tarjetas ya. Nunca me ha pasado esto. Pero, bueno, por suerte estoy contigo. Si estuviera solito, estuviera ya desesperado. Sí, yo también. Si estoy contigo, nada me faltará. Ay, qué cú. Nos vemos en el siguiente video. 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 ¡Gracias!